Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Marcos, mexicano, y estoy haciendo fotografía de calle aquí en Los Ángeles. Hoy estoy afuera del centro de convenciones de Los Ángeles y desde aquí vamos a empezar a tomar fotos. Vamos a hacer el recorrido por esta zona de lo que es Figueroa y vamos a llegar creo que hasta la calle Olympic. Pero antes de comenzar, quiero compartirles que estoy muy emocionado, muy feliz de grabar este segundo episodio. Y sobre todo para darle las gracias a todos ustedes por los comentarios positivos que dejan. Muchas, muchas gracias y sobre todo por el apoyo a este canal. Igual, muchas, muchas gracias. Y aparte de estar feliz y muy contento de grabar este segundo episodio, también estoy muy feliz y también muy contento porque acabo de recibir mi nuevo lente. Y aquí lo tengo, el 24-105 de la serie L. Créanme que me costó mucho trabajo comprar este lente, ahorrar y ahorrar. Y por fin, ahora lo tenemos. Y aunque no es de una gran apertura, creo que viene muy bien para hacer B-Roll. ¿Por qué puedo utilizar el zoom sin perder luminosidad? Como es F4, eso quiere decir que no vamos a tener mucha profundidad de campo, mucho bokeh. Como les digo, no siempre va a ser necesario tener ese bokeh, sino simplemente una imagen limpia y buena. Y bueno, desde aquí del centro de convenciones de aquí de Los Ángeles, vamos a iniciar a hacer fotos. Si les gusta, suscríbanse, denle like. Y bueno, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, es por eso que casi no me da mucho tiempo salir a grabar. Así que ya me puse una meta de subir un video cada tres semanas máximo para tener continuidad en el canal. Rápidamente quería mostrarles un poco del equipo que traigo, chicos. Como ya les había dicho en el comienzo, traigo la mochila KF Concept. Creo que está alrededor de unos 60 a 65 dólares. Por aquí se los voy a poner. Y es mi mochila principal por la que cargo todas mis cosas. Y también les voy a mostrar así rápido lo que traigo en la mochila. Primero que nada traigo la GoPro. La Hero 11. Esta me va muy bien, la verdad. Me ha salido muy chida. Es con la que hago los planos generales cuando voy con la cámara en mano haciendo fotos. Esta es indispensable. Para cualquier situación, estas cámaras vienen súper chingón. Y el 35 milímetros, chicos. RF de Canon. Este lo ocupo para retratos. Y en cuanto a estos videos, este lo estoy ocupando para B-Roll. Que me viene muy bien por la apertura de 1.8 que tiene. Este para B-Roll me viene muy, muy, muy bien. Y este, ya les había dicho al principio del Entel 24-105 F4. Este también lo ocupo para B-Roll, por lo que este ya tiene estabilización. Y mi cámara que estoy ocupando, la R8, esa no la tiene. Es por eso que a veces cuando tengo el 16 milímetros, que es el que estoy usando para bloguear. Siempre ocupo la cámara con recorte. Ya que el ente no tiene estabilización y no hay estabilización en la cámara. Pues a la hora de estar caminando hay mucha trepidación. Es por eso que siempre la R8 lo ocupo con recorte. Con lo más mínimo, pero ya con este recorte nos basta. Para tener un poquito más estables cuando tenemos la cámara. Segundo, mis filtros. Estos son mis filtros en ED que ocupo para videos. De KIF Concept. La verdad me gustan mucho, me han salido muy buenos. Es muy buena marca. Bueno, obviamente hay marcas más buenas. Pero también con unos precios muy altos en esos filtros. Pero por el momento KIF Concept es la línea de filtros que estoy usando. Y me viene muy bien. Y bueno, ese es el equipo que estoy usando por el momento. Por ahorita no necesito nada más. Con eso estoy muy a gusto. Y bueno, decirles que apoyen mucho al canal. Suscríbanse, denle like chicos. Compártanlos. Y bueno, ya quedamos que me voy a poner en orden con el canal. A estar subiendo videos cada tres semanas. Y no sé de dónde se va a hacer, pero se va a hacer. Tengo mucha ilusión a que este canal llegue a buen puerto. Pero ya saben, como todo es trabajo, trabajo, trabajo. Hay que darle. Si no sale una vez, salen otra vez. Y bueno, hay que persistir en lo que queremos. Hay que ser persistente en nuestros gustos. En lo que queremos, en lo que queremos lograr. Y una de las cosas que quiero hacer es hacer crecer este canal. Con buen material, obviamente. Con buenas imágenes, con buenas fotos. Ok, simplemente hacer un trabajo bueno. Ok chicos, llegamos al final del video. Muchas gracias por ver. No se olviden de darle like, suscríbanse, compartan el video. Muy importantes sus comentarios. Los voy a estar leyendo. Si tienen algo que decir, ya saben. Déjenmelo y los voy a estar respondiendo. Dicho todo esto, nos vemos la próxima. Bye.